Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakira y Gerald Piqué quedaron como blanco de diversas noticias en redes sociales y los medios internacionales debido a la ruptura amorosa que vivieron hace varios meses. La pareja cerca de cumplir un año desde que oficializaron su separación no logró escapar de la prensa al punto de que se revelaron supuestos detalles de su vida privada. En medio de los cambios que surgieron entre los famosos, teniendo en cuenta que su proceso como padre se trasladó hasta Miami, las plataformas digitales revivieron una inesperada charla que sostuvo un comentado periodista con un portal, quien no se guardó nada y habló un poco sobre información que tenía al respecto de la relación que tenía la cantante con Gerald Piqué. En los últimos días comenzó a fluir un sorpresivo video, el cual plasmaba una charla que tuvo Roberto Antolini con Radio Mitre, revelando particulares detalles del conflicto entre Piqué y Shakira, involucrando directamente a Clara Chía, la novia del empresario. El comunicador relató sobre la información a la que tuvo acceso, puntualizando en la crisis que tuvo la joven de 24 años ante el ataque de la cantante con sus canciones. De acuerdo con el español, la relacionista pública se encontraba en tratamiento psicológico debido a lo abrumada que quedó por las puyas e indirectas que le lanzó la barranquillera con su canción Music Saison número 53. Ante lo afectada que estuvo, las amigas de la catalana optaron por referirse de forma despectiva hacia la colombiana, indicando que era una menopáusica y una vieja. En la entrevista, Antolini quiso entrar a profundidad sobre él, por qué de este odioso apodo, ya que la diferencia de edad entre Shakira y Clara Chía era evidente. Sin embargo, el comunicador apuntó que todo venía de problemas internos en la relación de Piqué con la cantante, quienes, al parecer, no tuvieron relaciones sexuales durante mucho tiempo antes de la ruptura amorosa. En las declaraciones del periodista se destapó aquel detalle íntimo de los famosos, tomándose como base para que él buscara de forma externa encuentros sexuales con otras mujeres. Shakira y Piqué llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Yo no sé si ella tiene la menopausia o no. Yo creo que es demasiado joven. Shakira me encanta, me parece una mujer espectacular. Pero ellos ya venían teniendo problemas y hace tiempo que no tenían relaciones íntimas, mencionó Roberto Antolini. Esto lo usa para defenderse Clara Chía con su entorno de amigas. Y cuando discute con Piqué, agregó, centrándose en que este era el recurso con el que la joven se refería al artista cuando estaba de mal genio. Estas palabras del reportero español hicieron eco en una entrevista que concedió Piqué en el pasado, donde soltó un inesperado comentario que dejó al descubierto la desconexión íntima con Shakira. El empresario se dejó llevar por una conversación asegurando que prefería el fútbol antes de tener relaciones sexuales con su expareja.